Horóscopo de Géminis para hoy, 23 de enero. Estás haciendo muchos gastos innecesarios Géminis, intenta cambiar de actitud. Te harán una propuesta de trabajo en la que no arriesgarás nada, debes aceptarla. Quieres comprar y hacer muchas cosas con tu dinero, pero todo no podrá ser. El dinero no te alcanza, pero lo puedes solucionar mejorando tu administración. Tu relación con Libra o con un acuario será excelente en los próximos días. Los problemas de un amigo te provocan cierto estrés, pero quieres ayudarle. Tu atractivo y tu encanto atraerán a todos los que te rodean en este día. En el amor, tu pareja te necesita más que nunca, demuéstrale lo mucho que la quieres. Evita las situaciones estresantes y tómate el día con un poco de relax. Un pequeño viaje, cuidado con los confinamientos, puede ayudarte significativamente a descargar tensiones. Te encuentras muy bien, sobre todo mentalmente, tendrás mucha claridad. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.